¡Vamos, Miguel, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Walter! 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 получилось! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! Ramiro Engel, de la cumbre. Bueno, Ramiro, ¿cómo ando viste? A ver, contame. ¿Doble jornada, sábado y domingo? Doble jornada. Para atrás los dos días, pero se disfruta. ¿Por qué decir para atrás? Sí, porque... Mucho esfuerzo, Ramiro. Sí, el esfuerzo está, pero bueno, a veces los resultados no son los que esperamos. Y se sufre, pero bueno, hay que seguir intentando. Bueno, ayer la crono escalada, ¿de así que la sufriste? Sí, ayer sufrí la crono escalada, hoy sufrí el cuadrado viejo, pero es lo lindo del deporte. Pero por supuesto, y vas a seguir participando. Toda la vida, espero. Qué bien, Ramiro. ¿A quién se lo dedica más allá del resultado? A mis viejos, que siempre están, mi hermano, mis amigos, que hoy estuvieron. Mis papás no me pudieron acompañar y estuvieron ayer y hoy dándome una mano, acompañándome con el auto, la bici y todas las cosas fuera del deporte que no se ven. Te veo todos los días entrenando, andando por la ruta y eso es muy válido, Ramiro, ¿bien? Sí, sí, para estar acá es lo básico, me parece. Bueno, Cristian, impecable lo tuyo. Está cerrando prácticamente un año formidable, ¿no? Sí, la verdad que sí, contento. Ya, bueno, era el último objetivo ayer y hoy a disfrutar de la tradicional falda bike race. Si se daba, se daba. Salimos a buscar la carrera de un principio a fin y, bueno, se dio el resultado. Contento. Bien, ayer muy bien y hoy mejor todavía. Sos muy joven y le ganaste a todos. Sí, la verdad que sí. Como te digo, bueno, era el último objetivo. Yo estaba en el pico de forma, estoy bien. Y, bueno, salí a buscar la carrera y, bueno, por suerte se dio así y pude lograr el uno. Bueno, apenas saliste, le empecé a dar y dar y así se dio la carrera. De punta a punta ganaste. Sí, es una carrera que, bueno, ya hace cuatro años la vengo corriendo. Sé que apenas se larga, viene una subida muy empinada. Y intenté salir ahí porque sabía que esa subida duele siempre. Entonces, este año, con estrategia ya de los años anteriores, puede armar una estrategia buena. ¿Con esto estás cerrando el año, Cristian, o qué te queda? Estoy cerrando el año, calendario de Mountain Bike. Sigo haciendo un par de carreras de ruta y ya enfocado para la pretemporada 2023. Qué bueno. Cristian, fue tu mejor año hasta el momento, digo, de la carrera de ciclista. Sí. Y se vino en lo mejor, tal vez. Se vino en lo mejor, tal vez, para el 2023, ojalá. Este 2022 fue increíble. El aplauso para la categoría Elid. Ganador, Cristian Mollano. Segundo, Ariel Cibar y tercero, Alejandro Delchano González. Cuarto puesto. Ok, momento de disfrutar de la fotografía y este aplauso para la categoría Júvenes. Despedimos a Tomás Borghese de San Vicente. Y de Cire Chamot, las chicas de La Muni, de La Falda. En este momento Mariela está haciendo la entrega de los sobres. Se viene el aplauso fuerte, fuerte, para despedir a la categoría Júvenes. Muy bien, chicos. A disfrutar de este momento, porque el aplauso se viene para despedir a la categoría Master B1. Javier Cibar. Bueno, momento, momento de recibir el aplauso. Esto es categoría Master C2, Javier Moyano. Primer puesto, segundo, Juan Ramón Flores Robera. Tercer lugar, Walter Campos. Cuarto, José Mortara. Jessica Andrés Cantelmi, Marina Arcel, Laura Quiroga, María Sol Pereira y Vanessa Rolet. Y ahí también está ella, obvio. ...por las chicas del podio. Vamos, Vale. Vamos con el aplauso para las chicas. Miren la sonrisa que han dibujado. Y ahí las tenemos en el podio. Ganadora Carolina Mandonado. Segundo puesto, Gina Lloberia. ¡Abre! 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 Ahora sí se celebran las chicas. Fuerte, fuerte el aplauso. Y las tenemos allí. Andrea Maestre, María Rojas, Rosalía Centineta, Ramírez Paola.